¡BAYONETTA! Hola muy buenas soy Fienes Supremo de State Games y aquí volvemos con Bayonetta la bruja más que sí de todos sus videojuegos bueno, hemos hecho ya el capítulo número 1, vamos ahora por el capítulo número 2 muy interesante con menos yo no recordaba que tuviese tantas acciones máticas ni que fueran tan largas o sea que me lo pasé una vez y ya la siguiente fue saltar, 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 saltar vamos a seguir con Bayonetta y su canana vamos a seguir con Bayonetta y su canana vamos a seguir con Bayonetta 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 ahora vamos a seguir con Bayonetta ¡Suscríbete! No me hagas raro. Tu pequeña caja en ese rato ha dejado a ti un poco rastos. O... Estaba muy alto y fresco por 20 años. El único rastos en mi es por la falta de cualquier real desafío. Quizás tú estás en la tarea. Ya me has desgraciado. No, no, no. Este es un momento en el que he desigido. Pero te has olvidado su destino. y has perdido los últimos 20 años. Estás correcta. Me parece que estoy teniendo problemas recordando cosas de tarde. ¿Puedes ser tan amable que lo tomes de arriba? Dos guardadores. Los ojos del mundo. Están el poder detrás de todo. ¿Puedes ser tan amable? Mi hija es de sangre impure. Estar en ella sería violación de nuestros tenentes de la confianza. No sería la primera vez que nos enfrentamos. ¿Puedes? ¿Puedes enfrentarme a mí en esta arena o hermosa? Bueno, si me lo puedo. Pero espero que tienes algo para mi. Sabes, estoy muy amable de los animales. Bueno, un bojón. Lleva el golpe. Conoce el parry, es increíble. Se la acabo con ella. El camino es muy pesado. Cómo se me escapó ella. Así se acaba de agarrar. Y ahora ha revueltado los poderes de poder pegarse a la pared. Blando su memoria. Interesante cuanto menos. Hay algunos enemigos de Bayonetta que son muy creepypasta. Como estos por ejemplo. ¿Verdad? 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 Me dio una patada. Los versos normalmente para poder conseguirlos todos tenéis que pasar por ciertas zonas de escenarios y se activa el versos. Si es como antes de los demonios Grey cuando te metes en una zona del mapa y se te activaba la puerta roja de las hemas. ¿Verdad? No. 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 A ver, que no está complicado. 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 No está complicado. Al igualdad, el baloneta está impecable. Me encanta. El pronounced. Me parece increíble, el diseño, cómo se comporta, su saber estar, me encanta. Me parece un personaje del hacker que a mí ya es el más redondo sinceramente. Ahí. 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 Si me te imprimas por todo un poder y puce de tu cuerpo va a ser desintegrado. Venen todos aquí a coger un mame. Tu la gracias. El señor, voy a cogerte y voy a intentar comerte. Ya le voy a cogerte a tu altura. Aquí hay un bonito bujo. Para conseguir anillas infinitas. Si la cosa va bastante bien y tal, lo hago. No, 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 no. Joder. Con este mod me parece que estaba el bujo, el glitch para conseguir... Había que hacer una serie de combos y tal. No sé si se veía funcionando. Yo lo intentaré cuando termine la serie. ¿Quién está ahí? Me gusta muchísimo la historia de Bayonetta 1. Bayonetta 2, lo he dicho. Un poco, pero poco, 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 poco. Prefiero el primero porque me abarco con ese roma. Me gustó mucho, mi amigo. Me gustó mucho más. 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 Un niño. ¿Qué estás haciendo con los demás, Biggred? Venga, que viene la fiesta Me da lento a la boca, mal desgraciado. Venga, que viene la fiesta Madre mía, me tiene metido la cabeza en Raúl. Madre mía, madre mía, madre mía. Un momento. Un gigatón. Bueno, vamos a ver ese capítulo número 2. Claro, como he utilizado objetos, pues me he comido un bronce. Así que lo calce. Cosas de... Era de la práctica. Vamos a ser asomados aquí. Estas dos veces atrás. Vale, 51 puntos. Vamos. Prueba. La verdad no sé.